¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Desde hace 14 años, hemos trabajado arduamente para poder crear el mejor contenido. Hoy, necesitamos de tu apoyo. Hemos habilitado la función de miembros en el canal para poder continuar produciendo contenido de calidad. Como miembro, vas a disfrutar de algunos beneficios exclusivos, como menciones de agradecimiento en cada nuevo video. Videos y encuestas exclusivas, una sección de relatos con experiencia de nuestros miembros, emisiones en vivo y menciones especiales de miembros creadores de contenido. Además, cada mes recibirás un ensigno especial hasta llegar al famoso planeta de Platinum. Sabemos que valoras nuestro contenido y con tu apoyo podremos seguir creciendo y mejorando. Gracias por creer en nosotros y ser parte de la familia del planeta de los secretos. Gracias por todo su apoyo y ahora, vamos con el video. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El año 2024 está siendo testigo de algunos eventos que resonaron con las profecías de dos videntes célebres de la historia. Nostradamus y Baba Vanga. Estas predicciones han generado tanto asombro como miedo, ya que algunos de los sucesos previstos por estos profetas, ya que algunos de los sucesos previstos por los profetas, se han materializado de maneras sorprendentes y alarmantes. Toma asiento y prepárate para conocer algunas de las profecías de Nostradamus y Baba Vanga que se cumplieron en el año 2024. Muchas gracias por apoyarnos con ese pulgar arriba, suscribirte y comentar nuestros videos. Ahora comencemos. Michael de Nostradame, conocido popularmente como Nostradamus, fue un médico y astrólogo francés del siglo XVI. Sus centurias contienen cuartetas que muchos creen que predicen eventos del futuro. A lo largo de los siglos, sus escritos han sido interpretados de maneras diversas, y el año 2024 no ha sido la excepción. Una de las profecías atribuidas a Nostradamus, que se cree se ha cumplido en el año 2024, menciona un evento catastrófico que involucra a una gran nación. En sus cuartetas, Nostradamus menciona. En el lugar de las grandes joyas, las tierras temblarán, dos grandes potencias harán guerra por siete años, la gran ciudad arderá en llamas, y el cielo llorará sangre. Esta cuarteta ha sido interpretada como referencia a un conflicto significativo, y en el año 2024, el mundo ha sido testigo de un incremento en las tensiones de dos superpotencias globales, que culminó en un conflicto armado. Algunos de estos ejemplos en pleno 2024, son las tensiones entre Rusia y Ucrania, así como las tensiones entre Israel y Hamas. Las consecuencias de esta guerra han sido devastadoras, con grandes ciudades sufriendo ataques y la economía mundial tambaleándose. La referencia a la ciudad arderá en llamas, ha sido asociada con un incendio masivo, ocurrido dentro de una de las ciudades más importantes del mundo, afectando no solo la infraestructura, sino también la vida de miles de personas. Baba Vanga, también conocida como la Nostradamus de los Balcanes, fue una mística y clarividente búlgara, que predijo numerosos eventos futuros, antes de su muerte en 1996. Sus visiones han capturado la imaginación de muchos, y 2024 ha sido un año, en el que algunos de las profecías más alarmantes, parecen haberse cumplido. Una de las predicciones de Baba Vanga para el año 2024, incluye un desastre natural de gran magnitud, y es que, según sus visiones, en el año 2024, grandes terremotos acudirán el mundo, y una parte del planeta se verá gravemente afectada por este fenómeno. En el año 2024, se prevé que un terremoto de gran magnitud sin precedentes, va a sacudir una región del Anillo de Fuego, afectando gravemente varios países del Pacífico. Por ejemplo, el ocurrido el 1 de enero del año 2024, en Anamisu, Japón, de 7.5 grados de magnitud, dejando aproximadamente 241 fallecidos. El terremoto de Noto 2024, fue un evento natural que causó destrucción masiva, desplazando a millones de personas, y dejando un impacto duradero en las economías locales. La precisión de esta predicción, ha generado un aumento en la credibilidad de las visiones de Baba Vanga, ya que el desastre ocurrió casi exactamente como ella lo había descrito. Otra de las predicciones de Baba Vanga para el año 2024, es la aparición de una nueva enfermedad. Ella mencionó, en el año 2024, una enfermedad desconocida emergerá, afectando a la humanidad inesperadamente. Y efectivamente, en el año 2024, se identificó un nuevo patógeno, que se cree se podrá propagar rápidamente, pudiendo causar una crisis sanitaria. En este mismo año 2024, la comunidad científica alertó a algunos líderes mundiales, sobre la posibilidad de la nueva pandemia, que podría llegar a producirse en los próximos años, conocida como la enfermedad X. Esta enfermedad, desconocida hasta el momento, se ha presentado como un desafío para los científicos y médicos, quienes estarán trabajando contra reloj, para poder encontrar un tratamiento efectivo. Por ello, en el Foro Económico Mundial 2024, ya comenzaron algunas discusiones, sobre los posibles efectos de esta pandemia. Asimismo, un panel de la Organización Mundial de la Salud, se unirá a otros funcionarios de salud, para poder discutir las amenazas, de esta desconocida enfermedad X. La aparición de esta enfermedad, en los próximos años, ha causado pánico, y preocupación a nivel mundial, alineándose inquietantemente con la profecía de Baba Vanga. Las profecías de Nostradamus y Baba Vanga, que parecen haberse cumplido en el año 2024, dejaron a muchos preguntándose sobre la naturaleza del destino, y la capacidad humana para poder prever el futuro. Si bien las interpretaciones de las predicciones pueden ser subjetivas, los eventos recientes han llevado a una reflexión profunda sobre la posibilidad de que ciertos acontecimientos sean predestinados. Es importante recordar que aunque las profecías pueden llegar a parecer alarmantes, también pueden servir como un recordatorio de resiliencia y la capacidad de la adaptación humana. Enfrentados a desastres naturales, conflictos y enfermedades, los seres humanos han demostrado una y otra vez la capacidad para poder unirse, innovar y superar los desafíos. En el año 2024, las predicciones de Nostradamus y Baba Vanga han captado la atención del mundo, ya sea porque se trate de coincidencias notables o de verdaderas visiones del futuro. Estas profecías continúan siendo un tema fascinante y provocador para la humanidad. En resumen, los eventos confirmados que sustentan las predicciones de los videntes, incluyen el conflicto armado entre algunas potencias, tales como Ucrania y Rusia, y también la que se está viviendo con Israel y Hamas. También se habla de un devastador terremoto, el cual ocurrió a principios de enero del 2024 en Japón. Y por último, la aparición de la nueva enfermedad global, la enfermedad X, ha puesto en revisión a diferentes organizaciones para poder prevenir esta enfermedad. Estos sucesos han sido ampliamente documentados y se ha tenido un impacto significativo a nivel mundial, alineándose de manera inquietante con las predicciones hechas desde hace muchos años. Finalmente, el análisis de las profecías de Nostradamus y Boba Banga, a la luz de los eventos del 2024, ofrecen una perspectiva intrigante sobre la posibilidad de prever el futuro y la interpretación de los augurios históricos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las predicciones cumplidas por Boba Banga? Te voy a estar leyendo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Cuídense mucho. Te hablo Irving Bravo y aquí te dejo los videos anteriores. Te hablo Irving Bravo y aquí te dejo los videos anteriores.